Desnuda entre el abismo y la adversidad Intentando deshacer muros segmentarios Pa' que no haya fronteras en ningún lado Salir, recorrer cada rincón Dejando pistas en tu habitación Y fingir que nada ocurre Se me ocurre que es peor Que mirar directamente al sol Quemar la realidad Y desde las cenizas Volver a cimentar Pa' empezar de nuevo a caminar La lluvia que todo lo renueva La realidad no la altera Y déjame que cuente Las hostias sin piedad El maltrato psicológico El afán por machacar En un mundo donde haya arena y sal Deja que recorra cada rincón Pero esta vez que sea De tu cuerpo Rompamos la censura Y el pecado Y a recuperar Lo que nos han quitado Si nos quitan Si nos quitan un espacio Volveremos a abrir más Si nos reprimen Nos volveremos a levantar Si nos encarcelan Las rejas no nos pararán En esta jaula de cristal Donde se mezcla arena y sal Déjame que te cuente Las horas pasan inertes Y las ganas de cambiar Inciden en la personalidad El vacío se llena Los esquemas se desintegran Al quemar Esta cruda realidad Al quemar Esta cruda realidad Patriarcas y maderos Amargos soldados del miedo En esta jaula de cristal Donde se mezcla arena y sal Vin expensel